Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Es de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llaman Jesús He nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz Ha nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena Dime niño, ¿de quién eres? ¿Qué le ofreces al alma mía? He venido a este mundo para traer alegría He venido a este mundo para traer alegría Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena Ay, del chiquirri, che ha nacido en Trepa Ay, del chiquirri, che ri, che ri, che ri, che ri Che ri, dito de l'alma Ay, del chiquirri, che ha nacido en Trepa Ay, del chiquirri, che ri, che ri, che ri Che ri, che ri, che ri, todo el alma Por debajo del arco del portalino Se descubre a María José, que niño Ay, del chiquirri, che ha nacido en Trepa Ay, del chiquirri, che ri, che ri, che ri Che ri, che ri, che ri, todo el alma Junto el puer y la mula Jesús ha nacido Tiene un pobre pesebre, gran recogido Ay, del chiquirri, che ha nacido en Trepa Ay, del chiquirri, che ri, che ri, che ri Che ri, che ri, che ri, todo el alma Dicen los pascores que vieron brillar Dicen los pascores que vieron brillar Una linda estrella por la madrugada Una linda estrella por la madrugada Dicen que la estrella los llevo a ver Dicen que la estrella los llevo a ver